Hola vitaminas, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu, yo soy Lu y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les voy a platicar sobre un libro que acabo de terminar, o sea, lo acabo de terminar hace 10 minutos y en verdad me gustó muchísimo. Lo empecé, les estoy grabando esto un martes, creo que lo empecé como el sábado o el domingo, pero déjame cuenta que leía un capítulo y lo dejaba otro y así. Digamos que ahorita como en dos horas me leí el 70% del libro porque en verdad no podía soltarlo, me gustó mucho, se me hizo muy bonito y estoy hablando de Cartas a los Perdidos de Bridget Kemmerer. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero Bridget Kemmerer. La verdad es un libro del cual no tenía ninguna, ninguna expectativa, de hecho sentía por solo el nombre como que no me iba a gustar, creí que lo iba a ser para mí, en fin, ya ven que uno se hace muchas ideas, pero dije bueno, vamos a leerlo, vamos a darle una oportunidad de ver qué pasa y me sorprendió muchísimo. Nos cuenta la historia de Juliet, una chica, ya saben que esta literatura juvenil no se habla sobre chicos de 17 años que están en preparatoria y esas cosas, pero bueno. Vemos algunos personajes maduros, Juliet es una chica de 17 años que acaba de perder a su mamá en un accidente automovilístico y vive con su papá. La relación con su papá es buena, pero no son tan afines, ella vive pensando en su mamá y doladando a su mamá y pues lamentablemente está muerto. Y Juliet se la pasa en el cementerio escribiéndole cartas a su madre. ¿Por qué? Porque ella, como la mamá era fotógrafa del tipo documental, no sé cómo se llama exactamente, se la pasaba viajando, se la pasaba en la guerra, documentando todos los acontecimientos. Entonces Juliet tenía a su mamá en un pedestal súper alto, como que era la mujer más extraordinaria del planeta. Y siempre se mandaban cartas cuando ella estaba afuera. Entonces una manera que ella sintió de estar más cerca de ella después de que ella muriera fue escribiéndole cartas. Entonces por otra parte tenemos al protagonista masculino que se llama Declan, que es un chico que por un delito menor que cometió está pagando un cierto servicio social, el cual es ir a cortar el césped del cementerio y mantener los jardines del cementerio en orden y bonitos. Entonces un día Juliet deja una carta para su mamá ahí y Declan la ve, la lee y la responde. Entonces cuando Juliet vuelve y se da cuenta de esto, ve la carta, ve que alguien la leyó, ve que alguien la respondió, se indigna muchísimo, se molesta y responde la carta. Entonces así se la llevan, ella responde la carta, él se la responde a ella y duran así un tiempo. Contestándose la carta, primero de manera un poco hostil pues esta Juliet porque está en plan como, oye, ¿por qué andas leyendo correspondencia privada? No deberías de hacerlo. Y después le dice, él, tú no debiste haber leído mi respuesta. Total que se empiezan a mandar cartas y ya después las cartas se convierten en correos electrónicos y más cosas. Pero eso lo tendrán que ir descubriendo ustedes solitos porque créanme que vale la pena hacerlo. Nos habla mucho sobre las pérdidas, las pérdidas de un ser querido. De cómo nos culpamos de cierta manera cuando las cosas malas ocurren y que nos ponemos a pensar, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho aquello. Y nos hace plantearnos que realmente el hubiera no existe, que tenemos que aprovechar el hoy y el ahora como nuestra última oportunidad de hacer las cosas, las cosas bien, las cosas que queramos, de decir lo que sentimos. Y no tener miedo a equivocarnos porque siempre el miedo a fallar nos reprime muchísimo en hacer cosas que pensamos, que soñamos, que queremos. Entonces creo que este libro ha sido una lección de nunca te calles lo que quieres decir, nunca te culpes por las cosas que pasan. Y al final de cuentas todos somos forjadores de nuestro destino, trazamos nuestro propio camino y decidimos hacia dónde vamos y hasta dónde queremos ir. Y de nosotros depende todo, o sea, llegar a nuestro destino o quedarnos en medio. Entonces es una novela que me gustó mucho, la recomiendo para chicos y grandes. Entonces al personaje masculino te lo plantearon un poco como el tipo de chico malo y más bien es un adolescente incomprendido, un adolescente que reprime sus sentimientos, que muchos de los adolescentes son así. Y entonces, no sé, en cierta parte sentía que se ahogaba mucho en sus problemas, pero cuando estás en esas situaciones uno no ve la claridad y cree que sus problemas son lo más grande que hay. Y después te das cuenta que en realidad no eran tan grandes como tú pensabas. Vale muchísimo la pena este libro, dale una oportunidad, a pesar de que está tochito, son como 550 páginas aproximadamente. Les digo que se lee muy rápido. Les acabo de traer la bitácora de lectores con mis amigas hablando sobre libros que se leen muy rápido. Y este también entra en esa categoría, lo leí muy rápido porque todos los capítulos tienen un click hangar que quieres leer el que sigue. Entonces es como muy adictivo, tenía mucho sin pasarme esto, de que el capítulo se acaba y necesitan leer al menos el principio del siguiente capítulo para ver qué va a pasar. Entonces eso lo vuelve un libro muy fácil de leer y pues por eso es que a mí me gustó, por eso es que lo recomiendo. Les disculpe mi celular, esto suena y suena. Y pues sí, si ya lo leyeron me gustaría que me lo dijeran en los comentarios y si les llama la atención también. La verdad, les digo, es un libro que yo no tenía en mis planes leer. Era un libro que no me llamaba para nada la atención, pero me lo envió la editorial y dije, bueno, pues ya me lo enviaron, ya qué, ya lo tengo aquí, vamos a leerlo. Y qué gran sorpresa, qué gran sorpresa me llevé porque a veces los libros tú no los escoges, ellos te eligen y tal vez por algo llegó este pequeño en este momento en especial. Pero sí, y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.